A Cegar Alto Bozo A Cegar Alto Bozo Las mulas de mi casa son relucientes Las mulas de mi casa son relucientes, son relucientes De eso mi mancebo está pendiente Si fueran flacas, si fueran flacas Cambiarán mi moreno de su casaca Por eso yo no quiero que a mi ventana Por eso yo no quiero que a mi ventana Que a mi ventana Me adores de mancebo por la peana Si mu las quiere, si mu las quiere Vaya la muletada y allí las tiene ¡Gracias! ¡Gracias!